Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hace solo un par de horas que ha finalizado la conferencia de desarrolladores de Apple, la keynote principal en la que Apple nos presenta cada año diferentes novedades para los desarrolladores. Nos presenta cosas como la nueva versión de iOS, de macOS, novedades para Xcode, nuevos SDK y actualizaciones que poco a poco nos mejoran la vida a los que nos dedicamos a desarrollar apps para el ecosistema Apple. La verdad es que desde 2014 no he visto tantas mejoras como nos ha presentado en esta edición. Y como he dicho, para nosotros los desarrolladores, una de las novedades principales que se ha presentado es el nuevo Xcode 11, la herramienta para poder crear aplicaciones para el ecosistema Apple y la nueva versión de iOS, iOS 13, la nueva versión que aparecerá en los iPhone. Y he dicho bien, únicamente de iPhone, porque este año se ha presentado que los iPads tendrán su propio sistema operativo llamado iPadOS. ¿Queréis ver cómo lucen las versiones beta de Xcode, iOS y iPadOS? ¡Pues comenzamos a picar! Como os he dicho, hace solo un par de horas que ha finalizado la keynote principal, el evento principal de la conferencia de desarrolladores de Apple. En el momento que finalizó la keynote, si nos vamos a developer.apple.com, que es la página de desarrolladores de Apple, podremos ver rápidamente las novedades, que entre otras son Xcode 11 y SwiftUI, un nuevo SDK creado desde cero con Swift, que nos proporciona vistas, controles y estructuras nativas que nos van a facilitar mucho la forma en la que vamos a crear las nuevas interfaces visuales, y que únicamente creando un único bloque de código se podrán ejecutar directamente en iOS, en iPadOS, en WatchOS y en macOS. Es decir, un único código que se va a redactar para funcionar en cuatro sistemas operativos diferentes, aunque solo tengamos que programarlo una única vez. Otra de las novedades es que las aplicaciones que creemos en iPad también se ejecutarán en macOS. Y todo esto acompañado de un montón de novedades. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en lo principal para los desarrolladores, que es la nueva versión de Xcode, la herramienta que tenemos que utilizar siempre que queremos crear una app para cualquier versión de los sistemas operativos del entorno Apple. Decir que estas versiones están todas en beta y que, si queréis descargarlas, tenéis que estar dados de alta en el programa de desarrolladores de Apple, como yo mismo estoy. Si nos vamos, en este caso, a Account, podemos ver que yo estoy dado de alta en el programa de desarrolladores de Apple. Y si nos vamos a la sección de Downloads, podremos ver el listado de betas que Apple nos deja descargar a los desarrolladores. La nueva versión de macOS, que es Catalina, iOS 13, iPadOS 13, WatchOS y TVOS. Todas las nuevas versiones 13. Si nos vamos a aplicaciones, que es lo que nos interesa para este vídeo, vemos que tenemos Xcode 11. Si le damos a descargar, comenzará la descarga y finalmente lo tendremos aquí. Vamos a descomprimirlo y una vez acaba la descompresión, aquí lo tenemos Xcode 11. Lo voy a copiar dentro de mis aplicaciones y vamos a abrirlo. Aceptamos la nueva licencia y se van a comenzar a instalar diferentes componentes. Y aquí lo tenemos, la versión 11.0 de Xcode. Vamos a crear nuestra primera app a ver si detectamos algunos cambios. Le damos al botón de crear una nueva app y aquí nos aparecen las apps preconstruidas de Xcode. Siempre seleccionamos Single View App, que es la aplicación más sencilla. Y aquí rápidamente también vemos una novedad, una aplicación para Apple Watch que no necesita tener una aplicación para iOS. Puede funcionar independientemente, ya que también se ha presentado la tienda de aplicaciones, la App Store, para WatchOS. Y sin entretenernos más, vamos a seleccionar en iOS Single View App y vamos a darle a Siguiente. En la siguiente pantalla le daremos nombre a nuestra app, que puede ser My Xcode 11 App. El equipo, en el caso de que tengáis y si no puede quedar en blanco. Lenguaje, por supuesto, Swift. Voy a seleccionar que queremos usar SwiftUI, que es este nuevo framework para construir interfaces visuales de una forma mucho más rápida. Y vamos a pulsar en Siguiente. Vamos a seleccionar un directorio donde queremos guardar y crear este proyecto y le damos al botón Create. Y rápidamente ya se ha construido el nuevo proyecto con Xcode 11. Vemos ya unas pequeñas diferencias, como es esta previsualización del código en la parte derecha. Y una serie de nuevos archivos, como es el Scene Delegate o el Content View, que seguramente van a estar relacionados con SwiftUI. También tenemos nuestro Launch Screen, que es el splash inicial en el momento que creamos nuestra app. La carpeta de Asset para los recursos visuales. Nuestro InfoPeliz, que es el fichero de configuración. Y otra serie de Asset para la Preview. Y sin más, vamos a instalar nuestra app en iOS 13. Por defecto ya tenemos seleccionado el iPhone XR. No la deja instalar en mi iPhone X, ya que mi iPhone X aún tiene iOS 12. Y estamos creando una app con iOS 13, esta última versión que también está en beta. Pulsamos Play y nuestro proyecto se construye. Ahora mismo se tendrá que inicializar el simulador de iOS 13, montado sobre un iPhone XR. Aquí aparece el simulador. Ya vemos aquí que tiene iOS 13.0, que será una beta. Y aquí ya nos aparece nuestra app por defecto, que es Hello World. Nuestro hola mundo particular con Xcode 11 y iOS 13. Pero aparte de nuestra app, también nos interesa ver cómo luce este nuevo iOS 13. Vamos a pausar la app. Vamos a volver al simulador. Y aquí vemos cómo tenemos nuestra app y una de las nuevas aplicaciones que ha presentado Apple, que es Shortcuts. ¿Y qué os parece si también instalamos nuestra app en un iPad con iPadOS? Ese nuevo sistema operativo único para iPad. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un iPad Pro y vamos a darle también a Play. Y aquí se inicia nuestro simulador para iPad Pro, en el que vemos perfectamente cómo se ejecuta nuestra app con nuestro Hello World. Vamos a ver también cómo se muestra este iPadOS. Vemos que tenemos nuestra app. Ahora entran muchas más aplicaciones en esta pantalla principal. Y si entramos en Settings y nos vamos a la parte de Developer, podemos activar quizás la funcionalidad principal que se ha presentado tanto en iOS como en iPadOS, que es el modo oscuro. Ya vemos cómo cambia inmediatamente toda la interfaz para mostrarla con tonos negros y grises. También es otra funcionalidad que va a soportar SwiftUI. Este modo oscuro veremos también cómo afecta en aplicaciones nativas, como puede ser el calendario. Ya vemos que aparece también en tonos grises y negros. Y así ya hemos visto cómo dar estos primeros pasos y la primera impresión que nos tienen estas nuevas herramientas y sistemas operativos de Apple para este año 2019. Y hasta aquí mis primeras impresiones sobre las novedades que nos ha traído la conferencia de desarrolladores de Apple para 2019. Hemos visto cómo dar los primeros pasos a la hora de descargar la beta de Xcode 11, de iOS 13 y de iPadOS 13. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, enseñadme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, dejad un like en el vídeo y compartidlo. Y si no estáis suscritos, dadle al botón de suscribir para no perderos novedades. También dejadme por comentarios si queréis conocer más productos que haya presentado Apple en esta conferencia de desarrolladores. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales en Twitter, en Instagram y en Facebook como arroba MoureDev o en mi página web moureDev.com. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. La verdad es que parece que estamos ante un gran año para los desarrolladores del entorno Apple. Ahora toca estudiar todas estas novedades que nos ha traído Apple. Así que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen!